Hoy comienza el TV Show, un proyecto muy grande en el cual llevamos ya más de 7 años trabajando... ¡No, 5 meses! Más de 5 meses trabajando, un programa lleno de mucha comedia, comedia a veces un poco extraña. Lo importante es que nos tomamos nuestro trabajo muy en serio. El profesional equipo del TV Show no tiene la menor idea de lo que está haciendo, así que esto será un programa bastante impredecible. Y es que no hemos escatimado en gastos para atraer la más alta, pero también la más baja tecnología para la realización de este programa. Y a continuación disfrute del programa más grande de la televisión. Bueno, disfrute del TV Show. ¡Quítate la careta! ¡Que ya me la quité no sea gracioso! ¡Gracias! 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 ¡Vaya! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a El TV Show. Un programa de caché, un programa fino. Vamos a respetar señores que estamos en televisión Vamos a comenzar inmediatamente con las noticias Y ahora, el noticiego con Guillermo Guillén Saludos amigos, bienvenidos a el notic... Perdón Saludos amigos, bienvenidos a el noticiego Les saluda Guillermo Guillén Bueno, comenzamos con las noticias Doce familias fueron evacuadas de su residencia porque hubo un fuego Eso les pasa por mudarse tan cerca del fuego Bueno, en otras noticias, un hombre en bicicleta se robó un camello Tenemos las imágenes Por otra parte, dos hermanas gemelas están haciendo una huelga de hambre Se sospecha que una de ellas está haciendo trampa Por otra parte, un hombre... Pero tenemos una sola cámara, ¿o qué es lo que es? Vale, vale Por otra parte, un hombre fuego elpiado por una bola de tenis Tenemos en vivo el reportaje con nuestro reportero Germán Gomaduro en la isla Adelante Germán Gracias Guillermo, aquí estamos con el hombre que fue noqueado por una bola de tenis Mira la bola de tenis aquí, sí, la bola de tenis Y mira el hombre inconsciente ahí Para el noticiego reportó Germán Gomaduro Por otra parte, las autoridades no... Pero me tienen loco, ¿no es...? Oh Oh, perdón Eh, muchas gracias Bueno, eh... Las autoridades no han podido sacar todavía A dos patos que se niegan a abandonar el charco donde vivían A pesar de que el charco ya lo taparon con ladrillo Y ahora, mis amigos El fascinante mundo de los deportes No hay presupuesto para otra persona A continuación, los momentos más excitantes Los momentos más emocionantes Los momentos de más acción Del Campeonato Mundial de Ajedrez Estamos de nuevo al aire Se me ve bien el cabello El cabello, está el cabello El cabello Se me ve bien el cabello Se me ve bien el cabello Ahora nos vamos al estado del tiempo Gracias Guillermo Mi pana, mi canchanchan Bienvenido al programa del tiempo Hoy va a haber nubes aquí Aquí Y también un poco de sol aquí No, aquí No, aquí No, aquí Aquí ¡Aquí! Aquí Y ahora finalmente en noticias de tecnología una compañía americana lanza al mercado el único automóvil que se estaciona donde quiera y hasta aquí el noticiero gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima les hablo Guillermo, Guillermo va ya se nos quedamos hablando aquí no se me desapareció continuamos con el TV Show gracias por estar con nosotros mi gente me encuentro aquí con el maestro DJ Chucky fuerte aplauso y con esta super figura galán de novela Speedy ¿qué pasa Luis? ¿cómo estás? ¿qué pasa mi negro? ¿todo bien? a Speedy le gustan tres cosas a Speedy le gustan los juguetes la lucha libre y el freestyle ¿sí o no? vamos a una demostración de freestyle aquí para que esta gente se acuerde de lo que tú bailabas cuando en los 80 80 ok ok here we go señores Speedy go Speedy go Speedy go Speedy go Speedy fuerte aplauso ¿cómo es el boke? el boke un close up para los ojos de Speedy un close up para los ojos de Speedy porque los enviamos a ustedes dos a una convención de luchadores ¿sí o no? a mí no me interesa para nada eso pero porque tú sabes que mucha gente piensa que la lucha libre mira Speedy mira la ciudad que es embuste ¿qué pasa? que no es embuste ¿qué pasa? no pero hay gente que piensa eso nosotros sabemos que sabemos que es una cosa legítima son atletas de verdad atletas porque la lucha libre no es un show es un deporte pues vamos a ver qué pasó cuando este niño grande se encontró con sus ídolos oye y retó a algunos de ellos a pelear y todo yo los bordo vamos a ver qué pasó con Speedy déjame que en manos de los otros de ellos ya cálmese vamos a ver qué pasó con Speedy y el maestro DJ Chucky en la convención de lucha libre dice ¿dónde? ¿dónde? allá arriba pusieron la vaina estamos aquí en la conferencia de prensa de restomenia 25 pero yo vine especialmente ¿tú sabes qué? a buscar a Chris Jericho que le voy a decir lo que yo sé de él es un sucio y me cae mal para mí fue una experiencia fuera de este mundo cuando él irá a ver los luchadores con Speedy como ustedes saben Speedy es un súper fanático de la lucha libre y no hay quien le diga que eso no es de verdad me puse contento cuando vi que había un par de mujeres en tarima al parecer a Speedy no le gustaron yo no quiero ver mujeres yo vine a ver los luchadores ¿qué pasa? alegremente participé en todas las babosadas que pude y quería para hacerlo sentir bien su fanatismo llegó al punto que casi nos votan aquí en vivo de Hard Rock Cafe para WrestleMania 25 ahora van a salir las dos divas de la WWE van a salir para afuera yo voy a hablar con ella y yo te garantizo que yo me voy a levantar una espera es que estoy nervioso papi estate tranquilo I'm nervous hi Kelly es que estoy nervioso nervioso es que ya te entiendes oh, tú hablas un español un poquito ok la Nicaragua ah, bonito país la capital es Managua sí, ve ve que está inteligente te gustan los gorditos los gorditos bajitos I like the gorditos a little bit, yeah ¿eh? Kelly, do you I have no idea what you guys ok do you like little fat guys oh, yes enseñe mi barriga, mira wow tuna es que como mucho bueno los latinos comemos mucho that means I eat a lot oh, ok estoy aquí con con Edge tipo de grande y eso le quitar a la mujer el tipo grande le quito a la mujer espérate mi hija que no le llego que quieres te aguanté de decir una cosa a ti yo no te tengo miedo sabes yo no te tengo miedo así de grande como tú el tonio te tengo miedo ¿ah? ¿somebody talking to me? yo te meto mano enseguida ¿somebody talking to me? y también voy a hablar con él que él me reventó contra mi bizcocho y tengo problemas con él ok ok ¿qué haces? hey, ¿cómo estás? ¿todo bien? I mean ¿everything ok? yeah, everything's great ok yo tengo un problema contigo ¿qué te digo? I said I got a problem with you ¿qué es eso? que ¿tú no te acuerdas cuando me reventaste contra mi bizcocho let me your body slam en mi birthday oh ¿tú no te acuerdas? sí eso fue yo ¿cuándo eso? sí ¿cuándo es tu birthday? june ¿en june? sí ¿tú no te acuerdas aquí otra vez? i'll do it again ¿dónde quieras que yo te coja a ti te voy a dar una galleta por fresco, ¿sabes? acuérdate Chris Jericho que te estoy bailando y donde quieras que te encuentres va a la galleta que es fresco, descarao por eso vine a la de eso a la conferencia de prensa para ti más para ti más sí y la tipa me dijo pues póntelo tú gracias gracias, gracias gracias bueno señores y ahora con ustedes la comedia de huevín ¿qué le dijo Drácula al mosquito? ¿qué le dijo? no, ok, tranquilo tengo otro hay un hombre en una se me olvidó espérense, espérense hay dios mío no sé había un tipo adentro de un no, 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 no Gracias.